Hola, soy Chusto Bio, directora de negocio de AmaArquitectura. Desde mi web amaarquitectura.es te invito a que vayas a la sección de herramientas y te descargues algunos de los múltiples recursos que tengo disponibles para ti. Plantillas, libros, equipamiento, e-books... Todos ellos enfocados a conseguir hacerte la casa sin salirte de presupuesto. También te invito a que te pases por la sección de mi entrenamiento gratuito, que es un entrenamiento que mando por email casi diario en el que te cuento historias del tenebroso mundo de la construcción. Son anécdotas de obra contadas en dosis pequeñas. Puedes leer algunos de los emails que envío a mis lectores y cuando los leen, muchos me dicen que es que nadie cuento las cosas como yo. Te puedo asegurar que se lo pasan pipa leyendo, por lo menos así me lo cuentan cuando me responden. Por tanto, insisto, te invito a que te registres y empiezas el entrenamiento desde ya. Clicas ese botón y te lleva a este formulario donde me pones tu nombre y tu dirección de email y si me dices, venga, chus, envíame la primera historia. Ahora, en cinco minutos, la tienes calentita en tu bandeja de entrada. Bueno, en este vídeo quiero hablar de una situación que se me está dando porque, bueno, me gusta, quiero aportar mis comentarios por si seguramente te van a valer. Y es que recibo bastantes emails en los que la gente me pregunta oye, chus, ya tengo el proyecto, tengo la licencia, ya tengo empresa constructora, ¿no? ¿Cómo me puedes ayudar tú, no? A ver, yo hago hincapié en que mi obsesión es trabajar con personas que quieren hacerse la casa dentro de un presupuesto que tienen. Esto quiere decir que tienes un presupuesto y tienes una casa para hacerte dentro de ese presupuesto. Cuando alguien me contacta y me dice, mira, tengo una casa para hacer, ¿me puedes ayudar? Ahí me falta el dato importante del presupuesto. Y digamos que ya cuando me exponen la situación en la que se encuentran, tengo proyecto, tengo licencia, tengo empresa constructora, tengo contrato incluso, ¿me puedes ayudar? Y es que la gente se preocupa muy tarde de pensar en el tema de los dineros, ¿no? Normalmente la gente pues piensa en el tema de los dineros cuando va a pedir presupuestos. A ver, esto de pensar en la pasta es una cosa muy poco sexy y la gente pues prefiere dejarse seducir por el tema de pensar qué bonita va a quedar mi casa, cómo me va a quedar, el ventanal, no sé qué. Prefiere pensar en las cosas pues más atractivas, las cosas que más seducen, las cosas que son más sexys, ¿no? Y pensar en esto del dinero pues como que te corta un poco la meada, ¿no? Entonces la gente pues deja el tema del dinero, lo va posponiendo, lo va postregando, lo va retrasando hasta que ya no puede retrasarlo más. ¿Y cuándo es ese momento? Ese momento es cuando llega la hora de pedir presupuestos a empresas constructoras porque como, a ver, se trata de tanto dinero, no te puedes ir con cualquiera. Entonces empiezas a pedir, empiezas a pedir. Y ahí, en el momento en que te empiezan los presupuestos es cuando te empiezas a llevar los batacazos padres y las desilusiones y te empiezas a desesperar y es cuando se plantan muchos proyectos y es cuando no se sabe reconducir la situación, ¿no? Bueno, hay una, hay mucho, el refranero popular es muy sabio para situaciones de este tipo. Yo aquí lo aplico y hay refranes como no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy o aquí en Madruga Dios le ayuda o, bueno, también está la contrapartida de no por mucho madrugar amanece más temprano, pero sí, en este caso sí amanece más temprano. Porque lo que yo propongo es empezar a trabajar, a preocuparse del tema de los dineros pues desde el mismo momento en que estás, en que te estás empalmando, pensando en ese ventanal que vas a poner delante del salón y que sí que te apetece, pero que no sabes cuánto vale. A lo mejor es un lujo que no te puedes permitir, ¿no? No quiero ser yo quien diga eso porque si es algo que te apetece pues obviamente tienes que incorporarlo en tu casa. Pero lo que sí creo que es imprescindible es empezar a preocuparse del tema de los dineros desde el mismo momento en el que estás empezando a pensar cómo te vas a hacer la casa. Es necesario porque la gran ventaja de hacerlo de esta forma hay infinidad de decisiones que vas a tener que ir tomando, de decisiones, de actitudes que tienes que tomar desde que te empiezas a hacer la casa hasta que entras en ella a vivir. Hay infinidad de decisiones y cositas que tienes que ir decidiendo que parece que no repercuten en el tema del dinero pero sí, al final tienen repercusión. Entonces tú sí tienes presente el tema del dinero de cuánto, y vale, ¿y esto cuánto cuesta? O aunque no sepas exactamente cuánto cuesta pero si intuyes que una decisión es más cara que otra bueno, pues vas arrimando hacia la que más te conviene incluso si es la más cara pues lo tienes en cuenta porque después tendrás que ceder en otras partes, ¿no? A veces, pues no quieres renunciar a algo pues está bien que no renuncies te haces la casa una vez en la vida pero sí después acuérdate que te has gastado más dinero ahí y vas a tener que sacarlo de otro lado. O sea, se trata de ir teniendo en cuenta el factor del dinero porque después cuando ya tienes empresa constructora, tienes proyecto tienes contrato yo no digo que no se pueda hacer nada pero si ya te has pasado de presupuesto hasta llegar ahí después malamente vas a conseguir encajar la casa en precio, ¿no? Insisto yo digo que cuanto antes empieces a pensar en el tema de los dineros mejor cuanto antes, mejor luego ocurre que a veces compensar no es suficiente, ¿no? Dices tú ¿y yo cómo hago? Yo no sé cómo acotar esto a ver yo doy en mi web regalo tres recursos tres recursos que sirven para para distintos puntos del proceso de hacerse la casa yo doy una plantilla para saber cuánto costaría hacerse la casa que sirve esa yo la uso durante todo el proceso hasta incluso hasta empezar las obras es una plantilla que sirve para hacer números gordos cuando estás en el momento inicial de pensar en hacer la casa tú haces números gordos si sabes a cuánto te va la casa no es un presupuesto de constructoras son esa plantilla recoge conclusiones de de cifras de de obras que yo que vamos haciendo en nuestro estudio ¿no? esa plantilla vale tanto para el principio como durante el proceso pero sobre todo para el principio para saber dónde tienes puestos los pies ¿vale? dónde pones si estás si estás en el aire o si estás o si estás pensando en una casa real a medida que vas avanzando ya te digo que se vas a tener que ir tomando muchísimas decisiones y vas a tener que ir haciendo muchas cosas pero y yo te daría ahí infinidad de de tips ¿no? para pero a lo que voy es el siguiente recurso que ofrezco gratis es mi plantilla para comparar presupuestos claro cuando llegas a este punto cuando te hace falta una plantilla para comparar presupuestos ya tienes ya tienes el proyecto y a lo mejor hasta tienes ya la licencia también ¿no? entonces digamos que esa plantilla la segunda plantilla sirve para comparar presupuestos sirve para comparar de forma objetiva presupuestos esa plantilla en función de las conclusiones que saques con esa plantilla pues tú decidirás una empresa constructora u otra ¿no? y el paso siguiente una vez que decides empresa constructora es ya redactar un contrato el contrato hay muchas maneras de hacerlo yo doy unas directrices doy unas pautas en una serie de post que son cinco post y también doy a cambio del email o sea bueno tú me das tu email y yo te envío un modelo de contrato genérico que bueno que que sirve perfectamente para hay que customizarlo hay que personalizarlo pero sirve para para casi todo el mundo ¿no? así que concluyendo un poco a modo de conclusión lo que quiero dejarte claro es que debes empezar a pensar en el tema de los dineros desde el mismo momento en que empiezas a pensar en tu casa eso tiene una gran hacerlo así tiene una gran ventaja y es que conseguirás encajar la casa en tu presupuesto materialmente no solamente a nivel de presupuesto de constructora sino después incluso después de haberte lo hecho podrás encajarla en precio con muchísimo menos esfuerzo casi digamos que casi va a ser una consecuencia natural porque es una consecuencia natural de todo lo que tú has hecho durante el camino y para ese camino lo que te puedo ofrecer como ayuda gratuita son tres recursos una la plantilla uno para el para el inicio del proceso que es la plantilla para hacer números gordos a medio camino cuando ya tienes el proyecto y y la licencia pero sobre todo cuando ya tienes el proyecto bueno sí y la licencia también es la plantilla para comparar presupuestos de empresas constructoras y después a continuación es un contrato de obra ¿vale? con estos tres recursos de forma gratuita es lo que te puedo ofrecer son tres recursos muy útiles que mucha gente ha estado utilizando obviamente no es suficiente no es suficiente eso no utilizar estos recursos no garantiza que tú vayas a conseguir entrar la casa en precio hacerte la casa en precio pero ayuda mucho ¿de acuerdo? así que insisto de forma gratuita tienes te puedes descargar en mi web tres recursos que te van a ayudar durante todo el proceso desde que empiezas a pensar en tu casa hasta que finalmente pues te la haces ¿no? son tres recursos gratuitos ya te digo que te puedes descargar te invito a que te los descargues y a que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy que es que empezar a pensar en los dineros que te va a costar hacerte la casa ¿de acuerdo? mejor mañana mejor hoy que mañana así te costará menos esfuerzo y trabajo y dinero el conseguir hacerte la casa en el presupuesto que tienes ¿vale? bueno pues venga hasta luego bueno pues venga pues venga ya te voy a dar a ver bueno pues venga